438 son los casos confirmados en las últimas 24 horas por evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial en nuestro país. El porcentaje de positividad promedio en Argentina está en un leve aumento, 9.43, habíamos llegado a un mínimo de alrededor de 8% y en el día de hoy 11.7. Este porcentaje de positividad hay que claramente desagregarlo por jurisdicción y por municipio para definir a nivel local la estrategia de testeo. El foco desde el Ministerio de Salud de la Nación, en consenso con los expertos, es focalizarnos en identificar personas sintomáticas que son las que tienen la tasa de transmisión más importante para evaluar el diagnóstico, confirmarlo, descartarlo y en caso de confirmación realizar el aislamiento y el seguimiento de sus contactos estrechos. Los casos confirmados, el 18% tiene más de 60 años, mientras que de los fallecimientos confirmados por coronavirus más del 80% tienen 60 años, sobre todo más de 70. Por lo tanto, renovamos la recomendación, intensificamos la recomendación de extremar las precauciones, los cuidados en las personas que tienen alguna condición de riesgo. El nuevo coronavirus puede afectar a los niños, aunque se ha visto que en menor proporción que a los adultos y con cuadros leves o incluso formas asintomáticas. En un pequeño porcentaje pueden presentar cuadros moderados o graves, en particular en los lactantes pequeños o en aquellos con enfermedades de base. Queremos remarcar la importancia de mantener los controles, el tratamiento y las medidas de prevención, como son las vacunas, en las niñas y niños con enfermedades de base. A su vez, en la población de niños sanos, en especial los niños recién nacidos en sus primeros controles y en el primer año de vida, no desatender el control pediátrico y la vacunación.